La mayoría de los problemas que enfrentamos hoy en día son de esa naturaleza. El grupo que ha contribuido al diseño del C3 está integrado por científicos que intentan comunicarse entre sí y con otros dentro de esta torre de Babel en la que cada uno habla su propio idioma. El objetivo que se persigue es el de analizar y contribuir a diseñar soluciones desde los problemas básicos y fundamentales que tienen que ver con el universo, el cerebro humano o la vida, hasta problemas prácticos como la contaminación y el calentamiento global, la pérdida de especies en nuestro planeta, la diabetes o el cáncer, por mencionar algunos. El estudio de los sistemas complejos para ser capaz de abordar problemáticas concretas requiere entonces de una ciencia integrativa que logre trascender las barreras disciplinarias. El C3 ha conformado hasta ahora cinco programas de investigación para desarrollar proyectos concretos con el enfoque de los sistemas complejos. Ellos son complejidad y salud pública, biología celular, ecología y ciencias ambientales, ciencias de los datos e inteligencia computacional y complejidad social. En estos programas se han concretado ya contribuciones científicas básicas importantes. También se han echado a andar diversos proyectos que se enfocan a contribuir al entendimiento y eventual solución o prevención de algunas problemáticas nacionales que requieren atención urgente. Algunos temas de investigación básica y aplicada que están siendo desarrollados en el C3 son enfermedades emergentes como chagas e influencia, factores causales, alarma temprana y posible prevención de enfermedades complejas como la diabetes tipo 2 y el cáncer, causas y prevención de conflictos socioambientales, tales como la problemática del agua y los tóxicos ambientales, redes complejas y tecnologías inteligentes. Todos estos problemas implican retos científicos básicos y también aplicados a distintos niveles de organización. La puerta está abierta a la apertura de nuevos proyectos transdisciplinarios. Aprovecho esta oportunidad para invitar a los universitarios y a los académicos e investigadores de otras instituciones a acercarse al C3. Nuestro éxito depende de la participación de todos los actores. En el C3 la frontera entre las distintas ciencias se vuelve más tenue y la interacción entre factores que dan lugar a lo complejo adquiere un papel primordial. A diferencia de los centros de investigación tradicionales, el C3 no tiene una plantilla de investigadores permanente. No se trata, pues, de una organización con personal de tiempo completo, dedicada a un tema específico, sino de un espacio de encuentro. Buscaremos aquí una mayor vinculación tanto con el sector público como el privado. En sus primeros años, antes de contar con este maravilloso espacio, el C3 ha logrado ya conformar una red de cientos de investigadores y estudiantes. De facultades, centros e institutos de la UNAM, así como de otras universidades e instituciones públicas. Se han organizado diversos grupos que investigan desde aspectos complejos en ciencia básica, hasta desarrollos tecnológicos que ya están siendo utilizados en el análisis y búsqueda de soluciones a problemáticas muy complejas. Como el sistema en línea de monitoreo de enfermedades respiratorias reportan. En este caso, la ingeniería computacional juega un papel fundamental, dado que se buscan soluciones con sistemas de predicción y toma de decisiones en problemas con un impacto, con un importante impacto social. Como es el caso de las enfermedades emergentes, como de influenza AH1N1, los efectos del cambio climático y la prevención de enfermedades comunes. El C3 cuenta además con su propia editorial en línea, que publica gratuitamente títulos de interés a nuestras comunidades. Resumiendo, en el C3 se busca atender puentes entre las ciencias exactas, naturales, sociales y humanísticas. Entre teoría, experimento y simulaciones en computadora. Y entre investigación básica y aplicada. Con el fin de llegar al desarrollo de soluciones en muy diversos casos. Esperamos que el C3 emerja en los próximos años como un espacio que contribuya al desarrollo de una ciencia y tecnología vigorosas que redunden en beneficio de nuestro país. Deseenos, muchas gracias. Muchas gracias Alejandro por la invitación, felicitaciones por este proyecto. A lo largo de estos tres años yo creo que el principal logro no es lo que ha hecho CONACIR ni los recursos crecientes que se han asignado. Realmente el principal logro es que la comunidad científica, la comunidad tecnológica, las universidades, los centros de investigación, la sociedad incluso cada vez más interesada en el tema y los propios grupos empresariales estamos entendiendo el valor del conocimiento y estamos trabajando en la misma dirección. Muchas felicidades, enhorabuena. Y yo celebro de verdad, Alejandro, esa interesa tuya para lo largo del tiempo en el que fuiste el director del Instituto de Ciencias Nuclearas y cuando dejaste de serlo para seguir insistiendo en la importancia de tareas como esta o como otras que Alejandro realiza con niños pequeños de comunidades indígenas, una de las fotos que me ha acompañado, él lo sabe, en este rectorado es una foto de una pequeña niña que no se puede identificar por el tamaño que seguramente tiene más años de los que aparenta, que está frente a un pizarrón de esos verdes con un gis, apenas donde se pueden identificar algunos números y que trae cargando en la espalda seguramente a su hermanita. A mí de veras me emociona mucho ver esa fotografía y pensar que tenemos que ayudar. Y un centro de esta naturaleza, con las características con las que se ha planteado, con el apoyo de otras instituciones como el CONACYT y con la convocatoria a lo mejor que tiene la universidad, que son los universitarios, puede hacer mucho para atender algunos de los problemas que tiene nuestro país. ¡Gracias!